Lionel Messi llegó a Alemania y se sorprendió por espectacular recibimiento de los hinchas del Bayern Múnich. ¿Dónde va? Lionel Messi sigue generando una verdadera movilización popular en todos los fanáticos del fútbol. Y esta vez causó furor entre aficionados que no son de su propio club, sino que recibió el apoyo ni más ni menos que de los alemanes del Bayern Múnich. Este miércoles, el PSG se mide ante el Bayern Múnich en Alemania por la vuelta de los octavos de final, en donde los parisinos deben dar vuelta a la serie en la que caen 1 a 0. Sin embargo, el astro argentino fue coreado y recibido de gran forma por los habitantes germanos. Dale campeón, dale campeón. Comillas y Messi, 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 cantaron algunos fanáticos que se acercaron al hotel de concentración del Paris Saint Germain, que se ilusiona con revertir la serie y seguir con vida en el certamen continental. El principal objetivo de la institución en los últimos años que jamás pudo conseguir. El campeón del mundo habló con el medio oficial de PSG sobre cómo se prepara todo el equipo para ir en búsqueda de la remontada, me siento muy bien. Creo que el equipo en general en los últimos partidos dio un cambio, dio otra imagen y las victorias obviamente ayudan a trabajar con tranquilidad. Con otra dinámica, más contentos también, que eso es bueno a la hora del trabajo y con una ilusión muy grande de poder seguir nuestro camino en la Champions. Y lo vamos a seguir intentando, expresó. Tras haber conseguido el premio de Best, Messi afirmó que, a diferencia del año pasado, se encuentra mucho más cómodo tanto en la ciudad con el club y que, estos motivos, han influido de forma más que positiva en su rendimiento deportivo. Sí, la verdad que me siento muy bien. Como dije varias veces, el primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos. Pero esta temporada la empecé diferente, con mucha ilusión, muchas ganas, más acomodado al club, a la ciudad, a todo lo que significa París. Y la verdad que estoy disfrutando muchísimo la temporada.